hola amigos o como diríamos en coreano año hace yo sin hu hoy vamos a hacer un plato coreano es llegar otoño apetece cositas caliente y este plato es un plato muy rico muy fácil de hacer lo único es que os aconsejo que localicéis en vuestra zona un supermercado de cocina asiática un supermercado chino asiático o hindú para conseguir alguno de los ingredientes también lo podréis encontrar en algún supermercado el tipo orgánico el orgánico organic etcétera etcétera no tendréis problema en conseguirlo es muy rápido de hacer el proceso a mí en total desde que empieza hasta que termina me llevo menos de una hora o lleva menos de una hora y vais a disfrutar de un plato qué es una mezcla de sabores especial también debéis de hacerlo vuestro con hacerlo vuestro me refiero es encontrar el balance de picante que queréis aplicar al plato yo os explico con los ingredientes un poco cuál ha sido mi versión pero os invito sobre todo a que hagáis la vuestra antes de que ponernos manos a la obra recordaros suscribiros comentar pedir cualquier receta porque aquí estoy por vosotros así que chicos vamos al plato coreano y es una manera de viajar no vamos a ello muy bien chicos pues aquí tenemos nuestra mise en place para nuestro plato coreano os recuerdo que mise en place significa que preparamos todos los ingredientes y los pesamos antes de ponernos a cocinar bien este plato coreano como muchos de los platos de corea y japón va a llevar una base una base un caldo y la cal el base la base de todo caldo siempre va a ser el alga kombu el jengibre y el shiitake luego se le pueden añadir algunas cosillas más después tenemos el tofu silken tofu que le llama que es el tofu sedoso es un tofu menos más ligero que el tofu firme la soja unos dientes de ajo tomate concentrado de tomate pimentón pimienta cayena o chili en polvo y un poquito de sal bien este plato como os digo depende el picante a mí me gusta el picante digamos que de 1 a 5 yo estaría en una tolerancia en torno al tres y medio cuatro con lo cual he decidido en lugar de usar todo de todo picante como harían en corea voy a utilizar una mezcla que va a ser el chili picante una cucharada y media y una cucharada y media de pimentón en caso por ejemplo de que os guste más el pimentón el picante ponéis más picante que pimentón o al revés y en este caso también vamos a ayudarnos a aligerar y hacerlo un poco más suave con pasta de tomate bien estos son los ingredientes con los que vamos a cocinar vamos a proceder a ello vais a ver qué rápido y qué fácil y 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 chicos ya veis aquí está ya tenemos nuestro plato coreano menos de una hora súper sencillo y os pues va a encantar y es un día ya estamos en otoño el tema de que lleve algo de especias y que esté un poco picante calienta el cuerpo así que yo voy a probar lo que es la prueba de oro a ver qué tal el nivel de picante porque bueno huele genial vamos a ello os os va a recordar en cierta manera la sopa castellana la sopa de ajo tiene ciertos toques lo que pasa es que tiene ya el toque oriental con el jengibre con el alga es diría que más rico en sabor que la sopa de ajo pero sí que tiene similitud con el huevo la textura de la crema y el sabor hacedlo vale chicos y ya sabéis seguir suscribiendo os comentar y seguiremos subiendo recetas vale chao